Enclavada frente al mar, frente al mar de Margarita, mar de la Virgen del Valle, mar de la Virgen bonita. Está la costa oriental con crepúsculos de aurora, practicada por las olas que baña, o por la bar. Hay una iglesia en Santa Ana y un castillo Santa Rosa, donde probó su heroína.